Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte y Más Ciudad. Hoy tenemos la grata compañía de Rodolfo Buitrago. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por su invitación. Muy amable. Rodolfo estuvo ahí fiel en todo momento, acompañando al maestro en su vida personal y laboral, ¿no? ¿Cómo? Llegué cuando maestro cumplía 60 años y yo tenía 18. Entonces lo acompañé durante 32 años. Fue una experiencia muy bonita estar junto a él y la enseñanza era genial, ¿no? Qué bonito eso. Y viene también Germán Alvarado. Nuestro equipo de trabajo era Germán, Jesús Eduardo, Tibaduiza y mi persona. Lo acompañamos por largo tiempo, 32 años entonces fue. Rodolfo, de Negret sabemos demasiado y todos tenemos esa admiración, respeto por su vida y por su obra. Para mí es mi artista favorito en la escultura. Es una mente brillante que es ultramoderna y siempre iba más adelantado que todos. Tener la capacidad de darle movimiento al aluminio, de darle color a la escultura cuando eso no se veía en su entonces, de mantener sus piezas atemporales. Y yo veo que sigue ese acompañamiento, sigue ese legado bonito de mantener viva la obra de Negret. Sí, nosotros nos hemos esforzado en ese tema de ir exhibiendo las obras en ciertos lugares, irlas mostrando al público que tenga acceso. Pues lo que pasa es que la obra no se vende todos los días de Negret. Entonces se vende una o dos al año y entonces por eso sigue uno... Entonces nos las pasamos mostrando las obras en varios lugares para que tenga acceso al público y a esta nueva juventud de que haya ese interés en ese arte, ¿no? Y eso ha sido pues una meta ardua porque no hay quien lo apoye a uno. Entonces las lleva y las exhibe uno en algún lugar y siempre se lastiman. Hay que hacerles unos retoques y después... Entonces nos la pasamos en ese plan de mantenerlo en vigencia y ha sido interesante y se siente uno muy a gusto porque son los tesoros que él le dejó a uno. Y en ese tema de restauración que menciona, hablamos de que por ejemplo los coleccionistas americanos les gusta tener sus piedras que atestigüen el trascender de los años y que muestre como el deterioro de estas. En cambio nosotros los colombianos nos gusta como mantenerlas muy vigentes y viene todo ese tema de restauración. Sí, sí. A los americanos les gusta el envejecimiento natural, que para que se vea la edad de la obra. Y en cambio acá en Colombia y hay veces en Europa les gusta que su obra esté impecable. Entonces nosotros hacemos el procedimiento, pero hacemos siempre con fotografías, si es posible un video, para que se tenga la procedencia, ¿no? Que es importantísimo, que lo que estamos siempre haciendo de que la obra tenga su procedencia para darle seguridad al coleccionista, ¿sí? Y pues en el caso mío, de los 32 años que trabajé al lado de maestro con Germán Alvarado y Jesús Eduardo Tibaduiza, entonces siempre estamos cerciorando que la pieza sea auténtica del maestro Negredo. Y pienso que ha venido siendo un trabajo muy bonito porque se está transmitiendo a su generación, por ejemplo, a su hijo Juan Andrés Buitago. Sí, yo por ejemplo, hace como unos cinco años llegó mi hijo acá a la galería y decía, papá, pero mira que tú necesitas ayuda. Y él se había dedicado a estudiar mucho el tema de lo de maestro Negredo. Y llegó así tan entusiasta y le dije yo, hijo mira, pues toma las banderas tú y sigue en el tema. Entonces él ha estado ayudándome y eso ha sido maravilloso porque uno ya se va cansando un poco y ya se me ve la cara de cansado, ¿no? Todos los años que lleva uno ahí. Entonces llega una persona fresca con ideas nuevas y pues ha sido muy interesante esa ayuda. Y además se apasiona, se apasiona por el tema y se le siente ese cariño y admiración también. Fascinado porque a medida de que fue aprendiendo y leyendo sobre cada obra el significado, entonces era la fascinación de él y al verlo uno así de entusiasta, pues eso es algo muy bonito y que se vaya transmitiendo a nuevas generaciones y a esta juventud de que también se sorprende y que los medios no lo olviden a uno para ir transmitiendo lo que él creó porque hay la tendencia al olvido de estos grandes artistas, mire estas maravillas de artistas que hubieron como Obregón, Enrique Grau, Ramírez Villamizar, todos ellos y bueno, nosotros sí estamos siempre mostrando lo mismo, pero bueno, las mismas obras de que él hizo, pero es algo importante. Ahorita hablaste del color y quiero devolverme a ese momento, ¿qué era el color para Negrete? Eso era pues supremamente importante cuando fue a México, empezó a utilizar unos verdes, mallentas, entonces era una variedad de color, entonces era importante de que su obra fuera acompañada del cuento del color. ¿Tenía algún significado para el sustono cuando utilizaba el rojo? ¿Había un estado anímico que jugaba una época, después llegaba con el amarillo, después el negro? ¿Qué puede? Sí, pues él fue viajando por esos colores, primero cuando estuve en Mallorca, que estaban los, la cuestión de los barcos que llegaban muy viejos y oxidados, entonces cuando salían pintados de blanco o de rojo, entonces ahí fue cuando él le metió el color a su obra, de ver esos colores que llegaban tan envejecidos y tan acabados y salían flotando estas maravillas de colores, entonces ahí fue donde fue metiendo el color, entonces ya cuando, por ejemplo, lo de Machu Picchu, tenía que ir acompañado de su color gris especial, ya luego cuando pasó hacia México eran la serpiente emplumada o cosas así, o el jaguar, entonces tenía que ponerle el azul, el negro y toda esa combinación de colores, entonces era muy importante porque iba de acuerdo al lenguaje de la obra, de lo que quería expresar. ¿Cómo era Negret, sin su título de escultor, sino como el ser humano, la persona como tal, cómo era ese ambiente con ustedes? Pues mira que fue maestro y papá y abuelo de mis hijos, y bueno, había tiempo de que yo me cansaba de estar tanto tiempo con él, porque yo era de lunes a domingo y de domingo a todo el tiempo, por el afecto que tenía con mis pequeños, entonces nos íbamos ya para la finca, que teníamos una finca en Sasaima, entonces era todo para allá, a todo tiempo con él, convivir con él, y entonces pues fue muy agradable, qué persona tan entregada, tan desprendida de todo lo material, en la parte espiritual, qué maravilla de persona, o nos íbamos por ejemplo, cuando se hizo el tema de las lagunas que hizo sobre Guatavita, y eso era porque duró siempre como unos dos meses yendo hacia Guatavita, después que para San Agustín, pero allí entonces a Guatavita íbamos y nos íbamos a un restaurante, y había una zona verde, y ahí jugábamos con los hijos de Germán, mis hijos, los de Luis Pérez, que también estaban acá en Colombia, Luis Pérez fue de los primeros de que hace 50 años, cuando yo llegué él salía del taller y ya se fue hacia Nueva York y por allá anduvo, entonces ahí pedía que nos hicieran unas truchas, y comíamos, compartíamos y nos pasábamos toda la tarde, después que a Sasaima, en Silvania, teníamos otra finquita, y nos la pasábamos allá entre el cafeto y todo eso, él mirando todas sus flores, porque le encantaba por la vivencia, por todo lo que vivió en Popayán, entonces era de esos jardines, entonces hacíamos unos jardines como selváticos, y también rociábamos el jardín todas las tardes, cuando ya terminaba una de las horas de trabajo, porque teníamos un taller en Sasaima, allá lo llevamos y allá trabajaba él en sus ratos libres, porque él siempre estaba, era trabajando. O sea, una persona sumamente sensible en todo, muy familiar, muy cercano, un ambiente de hogar, era tanto el taller como la casa, entonces no veía una diferencia cuando realmente se estaba trabajando y cuando se estaba compartiendo con el papá, abuelo, como lo llaman. Él era muy estricto en los horarios de trabajo, el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y eso era una dedicación, y si teníamos alguna exposición o algo, eso era, había mucho trabajo que hacer, o sea, porque él llegaba y llevaba sus muestras impecables. ¿Una frase que recuerde con frecuencia? No, pues, ¿cuál? ¿Cuál? Mijo, cuídeme, cuídeme los niños, ¿sí? Eso era, me llamaba a las 2 de la mañana, arrópelos, que está la noche muy helada, y entonces, va y no se estén destapaditos. Imagínate tú, entonces era toda esa conexión, todo el tiempo, ¿sí? Sí, entonces, para mí fue muy duro la partida de él, aunque ya los últimos 3 años estuvo muy delicado, entonces ya uno acepta, ¿sí? Acepta. Sí. Y es algo bonito nacer y morir el mismo día. Sí, fue algo sorprendente, porque así como estaba ya de enfermito los últimos, yo fui y le canté el Happy Verde y partimos la torta, como a las 3 de la tarde, y ya a las 7 los enfermeros me llamaron que lo que había pasado, ¿sí? Bendito Dios. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!